que tenemos señor yo soy Emilio Bonifacio y como les he dicho anteriormente que ustedes no me conozcan no se no se pierden de nada si se pierden de si se van a perder algo si ustedes no no ven este este vídeo hasta el final de verdad que sí que quiero darle las gracias por la oportunidad que me han dado de transmitirle de transmitirle mis mis mensajes y aquí vamos hoy hoy es un vídeo señor yo quiero que ustedes hagan algo eso que está relajando metan mano y ya y vamos a hacerlo no mentiré relajando eso es para pedir un chiste que dice eso y quiero que ustedes que ustedes vean que fui yo que lo hizo le dan un aplauso uff una vuelta una vuelta un trabajo tenía dos días yo creo que que por eso fue que que no hice el último live señor le traigo un contenido que que yo sé que que mucha gente eh le gustará porque lo pidieron una eh mi panita Alexander de 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 Venezuela lo tengo por aquí mentiró y síganme pidiendo vídeos que vengo con uno al final del vídeo les digo con 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 los vídeos que vengo con lo que tengo por ahí de cosas que ustedes de cosas que ustedes me pidan y el de hoy es como mi último vídeo fue fue hablando acerca de los cambios él me pidió Bonnie también habla de la de la casa cuando ustedes lo cambian como ese proceso del principio de ustedes buscar casa todo ese proceso porque en verdad eh es tedioso yo 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 he yo he pasado por por esa situación un sinnúmero de veces y y de verdad que que gracias a Dios que en grande liga y ayuda aquí yo le voy a dar la yo le voy a dar los los detalles de cómo se maneja de cómo se maneja esa situación bueno miren voy a empezar desde 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 entrenamiento Billy Cam tú llega si tú no tienes mucha mucha experiencia tiene la opción a quedarte en el hotel del equipo el equipo te paga te paga el hotel pues entonces te da menos te da menos te da menos dieta te cam te mochan la dieta ya cuando ya tú tienes un tiempo tú decides en vivir en vivir fuera vivir fuera y te dan más dieta y tú yo creo que vale la pena yo siempre me queda dieta a mí siempre me ha gustado un tema el tema el tema de 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 quedarme de quedarme solo y eso eso es en los entrenamientos que pasa que hay un detalle que usted sabe que aquí en Estados Unidos los los contratos los list como se dice se hacen por mínimo seis meses las personas que tienen apartamento y rentan casa y todo en las en las en las áreas asignadas donde hay equipos de entrenamiento lo saben y en la fecha y a eso le sumamos que fanáticos de esa ciudad van a ver los esa persona adulta ya y y de vacaciones cogen a los a los entrenamientos y por eso la gente sube en ese en ese momento como como tú no puedes como te dan la opción a hacer un list de dos o tres meses a veces tú tienes que pagar un mes más de renta para que te para conseguir un local donde donde vivir tú sabes que el latino siempre vive normalmente vive afuera por el tema de la cocinarera el juguadomino en los hoteles un poquito un poquito más incómodo y la gente sube un poquito en la temporada lo mismo ya el que tiene el equipo hecho ya desde bien temprano renta su casa por por seis meses mucho problema es para la persona que que no saben si van a ser de equipo uno va tanteando en el caso a uno le dan su su cosita le dicen tú ves como te está yendo y tú más o menos empieza a buscar y así por y así por el estilo el que no sabe que está peleando un puesto con alguien siempre es bien difícil al final termina la primera noche viviendo en un hotel y ustedes saben que a veces los equipos llegan a la empiezan jugando a la ruta y los juegos de exhibición son en otro lado lo mejor que hay es que el opening day sea en tu casa porque normalmente tú llegas dos días antes para acomodarte y todo y todo eso como le dije bien incómodo para el que no sabe si si está en el equipo hacer un contrato de seis meses que tú lo pagas eso eso es eso es todo ahora lo incómodo viene aquí tú hiciste un contrato por seis meses seis meses llega la fecha de los cambios emilio bonifacio yo duré tres años tres años consecutivos que a mitad de la temporada me cambiaba de Kansas City para de Toronto para Kansas City Kansas City estaba en la pelea al año siguiente los Cubs estaban en un equipo de reconstrucción me cambiaron para Atlanta que estaba peleando y luego de no dos veces dos veces Atlanta los Cubs y el otro fue fue asignamiento y luego Atlanta así dos veces nada más porque decía tres veces por me confundí porque la vez de los Marlins de los Marlins perdón fue en fue fuera de temporada eso es lo mejor que que te cambia fuera de temporada ahora bien cuando a ti te cambian en plena temporada tu equipo tu equipo el que te cambia con el que tú con el que tú firmaste inicialmente tiene o sea lo cogen cogen ese contrato a ti te cambian para el otro equipo el otro equipo te da siete días siete para viviendo en el hotel nada más te dan siete días siete 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 noches en el hotel y siete siete días de dieta de operaje entre comida y eso una moña heavy a ciento y pico los días si no si no me equivoco ahora el equipo inicial tuyo coge el contrato y lo que hace es lo siguiente si hay un pelotero que sube por el equipo ya es razón ellos lo cogen ellos lo pagan si no vive nadie ellos lo tienen que pagar el resto de la temporada los tres meses que quedan si te cambian julio agosto o sea lo que queda de agosto y septiembre los dos meses y si el equipo va a los play-offs ahora si suben a alguien o ellos cambian o ellos cambian a alguien ellos le dan la opción a esa persona de que viva con el list tuyo tú lo tienen que cuidar porque hay una parte del contrato que el contrato tú los equipos hacen que tú lo lo se aseguran de que tú lo firmes pues el tema de que no es justo que si yo vivo ahí yo hice el contrato y el que vive luego de luego de romper algo al que se lo van a cobrar a mí entonces el contrato el contrato pasa a a mano de la otra de la otra persona y eso es eso es así de sencillo y en el caso ya después de los siete días ya tú tienes que que buscar donde donde vivir sobre pagar quedarte quedarte en el hotel o si uno de los panas del equipo no está con la familia y tiene una casa y como son dos meses pero normalmente todo el mundo opta por por vivir solo por un tema ya de mucha costumbre y a veces tú te quieres acostar temprano y yo no estoy en la casa de 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 fulano tengo que hacer lo que él diga y y ese es el ese es el tema hasta aquí yo creo que ya ahí le 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 definí todo lo que cómo se maneja cómo se maneja esa parte del cambio y lo difícil no es buscar dónde vivir lo difícil es el moverte con toda tu ropa ya que tú tenías toda tu cosa en pecha y todo eso miren en el caso mío fue fue bien difícil yo siempre ando con un tro de de motete como se dice pero he sobrevivido no es nada del otro mundo porque tiene que irte prácticamente de un día para otro muchas de las cosas tú le puedes decir al club y te ayudan y te la te la mandan a la ciudad tú te llevas a veces lo necesario si va para la si te cambiaron y el equipo está jugando en casa coger con la suerte de que te puede llevar todo paga el sobrepeso y te lleva y te lleva todo pero si está en la ruta no puede andar con toda esa cosa es bien bien incómodo vengo con dos videos nuevos este de de robo de base y uno que yo sé que le va a gustar a mucha gente que muchos de él conocen y es sobre las reglas 5 espero que que este video les haya gustado dejen sus comentarios y sigan seguidéndose y bendiciones a todos nos vemos en la próxima que tenemos